Bueno, Barrios, buen día. Primeramente vamos a preguntarle por qué se ha tomado esta medida y cuál es la finalidad de esta medida tomada aquí en frente del Corralón Municipal. Bueno, esta medida nace en el momento en que nosotros pedimos una audiencia del Intendente Municipal del Príncipe, el 30 de diciembre del año pasado. No tuvimos respuesta de parte de eso, a eso y otros planteos a nivel criminal, lo que hace a la situación que ya comentamos anteriormente. Ayer durante una hora estuvimos parados frente a la Municipalidad hasta la media de la tarde, se nos decía que no estaba el Intendente, estuvo gente de la Federación, que está acá ahora en este momento. Y bueno, ante la falta de respuesta, la audiencia que venimos planteando, también la semana que está, el principio de semana fui y hablé con los secretarios y me dijeron que yo tenía que presentar la nota, y le dije, mire, la nota la presenté el 30 de diciembre. Dice, ¿qué es trabio la nota? Digo, bastante, digamos, un poco regular en la Municipalidad que se trabía una nota, bueno. Entonces, en ese hecho, creemos que hay un desconocimiento a esta conducción y por tanto decidimos parar, y ante también situaciones como lo que ocurrió ayer, la semana pasada, una suspensión de 10 días de compañero, y ayer un despido a otro trabajador. Tengo entendido que el Intendente los va a recibir hoy a las 7 y cuarto, es veriente. Sí, efectivamente, nos han comunicado a través de la fuerza policial, a través del comisario, de quien nos va a recibir a las 7 y cuarto de la mañana. Bueno, entonces aguardamos hasta ese momento. Eso, sí, solo defendemos esa charla, volveremos acá, hablaremos con los trabajadores, y a partir de siempre veremos la medida que va a tomar. Levantamos la medida de fuerza, o bien la y desenticamos. Bueno, muchas gracias. Gracias.